¿Cómo están Bolivia? Muy buenas noches, todo el equipo de Hora 23 y estamos listos y estamos preparados para informarle, además que pase un momento muy agradable. A ver, ¿qué vamos a tener hoy en el programa? Hablaremos sobre el reinicio de las labores educativas porque vuelve el dolor de cabeza para los padres de familia. Y es que, ¿a qué me refiero? Resulta que en este proceso de inscripciones los papás, mamás están denunciando una serie de abusos por parte de los colegios particulares. ¿Quién regula y quién controla que, por ejemplo, se estén realizando cobros por adelantado? Eso para que puedan inscribir a sus hijos si no pagan de cinco meses o hasta de dos, pues no les inscriben al niño. Vamos a estar hablando acerca de este tema con autoridades que tienen que defender los derechos de la población. Por otro lado, estaremos hablando también el día de hoy sobre las AFPs. ¿Por qué? Hay diferentes repercusiones tras el anuncio del presidente Luis Arce y también el tratamiento en el legislativo. ¿Cuán beneficioso puede ser para los bolivianos recoger estos aportes? ¿O es que va a ser negativo para la economía del país para la jubilación? Hablaremos también del tema. Pero entre otras cosas, algo que preocupa a todo el país es esta emergencia sanitaria producto del coronavirus. Hospitales colapsados, médicos que están renunciando, que se están enfermando motivo del coronavirus. Así que estaremos hablando e indagando de todos los detalles a propósito de este tema. Hay preocupación, le decía, y esta es la nota en contexto que le presentamos. Así iniciamos, Hora 23. Hoy día, con tratamiento, las personas están desmejorando en dos días. El virus ha comenzado a tener mucha más, se puede decir, cantidad en el organismo. En este momento están levantando una lista con el nombre de su familia. El paciente que está acá internado, más el número de células de referencia de ellos. Vamos a ir, solamente en este momento estamos dos trabajadoras sociales que vamos a ir a averiguar el PIS. Dónde están cada uno. Les rogamos atención. Por favor, paciencia. Les rogamos, porque somos... Lastimosamente hay mucha gente que no está siendo atendida, no dan solución a la atención de sus asegurados. Los asegurados buscando sus propias terapias intensivas. Y la caja, pues, pidiendo que todo mundo después haga sus conciliaciones de cuentas y la caja se olvida. Tenemos que tener en cuenta que la donación a nivel mundial tiene que ser donación voluntaria, altruista. Todos necesitamos. Yo hoy puedo ser donante, mañana puedo ser paciente también. Entonces necesitamos apoyarnos entre todos. Muchas personas requieren. Es un tratamiento inicial. El plasma hiperinmune ya está totalmente comprobado científicamente. De que se debe utilizar en los primeros días de riesgo de complicación en el paciente. No esperar a que el paciente se complique y esté ya, como se dice, en la fase última de las complicaciones en la enfermedad. Un hospital de tercer nivel que atiende una enfermedad de base tan delicada, tan grave como es el cáncer, esté olvidado. Un hospital que ha cerrado consulta externa, ha cerrado laboratorios, ecografías, estudios de imaginología. Solamente se están haciendo por emergencia y las autoridades bien gracias. Lamentablemente tenemos 70 médicos de baja porque están con COVID. La emergencia es a nivel nacional, pero esta vez nos vamos a concentrar en Tarija y en lo que está pasando justamente con los casos de coronavirus. Hoy estamos con el alcalde de esta ciudad, el señor Alfonso Lema, a quien quiero saludar. Muy buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, un saludo para quienes nos siguen. A ver, señor alcalde, preocupa lo que está pasando y a todas las autoridades también. ¿Cuál es la situación en Tarija? Bueno, la crisis económica y la crisis sanitaria son las que han marcado el año 2020 y este año 2021 no es la excepción, con el detalle que estamos iniciando un proceso de crecimiento de los casos de coronavirus. Hoy Tarija tiene más de 18 mil casos acumulados, cerca de 10 mil en el municipio de Tarija, que representa cerca del 50% de la población del departamento y venimos trabajando en un plan de contingencia para reducir los riesgos. No significa que de un día a otro esto se va a solucionar, en todo caso tenemos un plan de contingencia para trabajar en el tema de salud, de reactivación económica y generación de empleo, de seguridad alimentaria y un componente que es urgente, que es el tema de la educación. Hoy hemos estado en la Casa Grande del Pueblo, junto a la alcaldesa del Alto y el ministro de Salud, trabajando en mesas técnicas que han permitido algunos avances. Es fundamental la coordinación de los tres niveles de gobierno, el departamental, el municipal y por supuesto el nivel nacional. Hoy necesitamos la suma de esfuerzos y no la confrontación. Sin duda. Ahora, señor alcalde, en determinado momento se habló de cerrar las fronteras. Tarija limita con la Argentina. ¿Usted cree que esto haya incidido en el aumento de casos? Bueno, es muy complejo el tema del rebrote. Una de las medidas es cerrar las fronteras. Otras medidas tienen que ver con la regulación interna que podamos hacer. En todo caso, son tres los componentes en los que tenemos que trabajar. En la prevención, en el tema de la vacunación y en la atención de los enfermos del coronavirus. Ha sido parte del debate en las mesas técnicas el día de hoy. Necesitamos personal en salud, necesitamos equipamiento, necesitamos un plan que permita que cuando contemos con la vacuna podamos actuar de manera oportuna, ordenada, no es un proceso fácil. Si bien tenemos una experiencia en vacunaciones masivas, no necesariamente con este tipo de vacuna. Por lo tanto, deberemos adecuarnos en el tema de toda la logística, el tema de la cadena de frío, la refrigeración, a el tipo de vacuna con la que vayamos a contar. ¿Tarija, el municipio, apela a una cuarentena rígida, una cuarentena dinámica, mixta, o cree que esta medida no? No, estamos trabajando precisamente en la prevención para reducir cualquier posibilidad de llegar a una cuarentena. Lo que ha sucedido el pasado año ha mostrado que la cuarentena ha tenido un efecto en la economía. Pero además, conversando hoy con técnicos, con profesionales de esta materia, las cuarentenas también ponen en riesgo la propia salud de las personas, porque una persona contagiada puede, en un espacio cerrado, con su domicilio, con la familia, contagiar a otros. Por otro lado, a diferencia de la primera ola, lo que se identifica es que las personas jóvenes son las que están con el primer contacto y después contagiando a las personas mayores, y es un tema de evaluar. Por eso, en el caso de Tarija, el día lunes vamos a sacar un decreto, pero ya hemos anunciado la suspensión de las actividades del Carnaval Chapaco, que si bien es una actividad importante, durante cerca de dos meses el pasado año llegaron 130 mil turistas a Tarija, 90 mil del resto del país y 40 mil de los países vecinos. Entonces, en cuanto a la economía, vamos a tener que hacer un esfuerzo, un sacrificio, porque hay que cuidar primero el tema de la salud. Sin duda. Ahora, el tema de los locales y expendio de bebidas alcohólicas, ¿qué se va a hacer en ese sentido? Hay un sector que quiere trabajar, que necesita trabajar, pero también eso puede desencadenar la propagación de los contagios. Ha sido una de las razones por las cuales muchos jóvenes, al haber participado de fiestas de fin de año, por mucho esfuerzo que se ha hecho, no se ha podido controlar del todo aquello, y el consumo de las bebidas alcohólicas expone mucho más a las personas. Por eso, en la regulación que tenemos en Tarija, y que va a ser reforzada el día lunes, como mencionaba, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas. Entendiendo la necesidad de trabajo que pueden tener muchos, pero poniendo por delante de eso el tema de la salud. Asimismo, estamos en un escenario electoral, y el día de ayer hemos tenido una reunión importante con todos los candidatos a la alcaldía, donde además de tocar otros temas para encarar la crisis económica y sanitaria, les hemos hecho conocer que vamos a regular el tema de las actividades masivas de campaña, proselitistas, apelamos a la conciencia de las organizaciones políticas, pero si esto no se da, tendremos que ir por la vía sancionatoria. Señor alcalde, una crisis sanitaria aguda a nivel nacional. Se necesitan recursos económicos para contratar personal, insumos, adaptar las unidades de terapia intensiva. ¿Usted tenía una propuesta? Bueno, nosotros hemos prácticamente validado el trabajo que venimos haciendo con nuestro plan de contingencia en la reunión del día de hoy. Estamos trabajando en los diferentes frentes, en el eje que tiene que ver con salud. La prevención es lo primero, el dotar de pruebas rápidas para poder identificar los casos. Un diagnóstico rápido es muy importante. El día de hoy también hemos hablado de las pruebas que el gobierno nacional ha dado a los servicios departamentales de salud y que deben transferirse a los gobiernos municipales para tener un diagnóstico rápido. Estamos equipando el hospital San Antonio, que es un hospital que vendría a aliviar un poco la carga que hoy tiene el hospital de tercer nivel, el hospital regional San Juan de Dios. Tenemos, teníamos 25 camas, vamos a contar con 40. Este va a ser un centro de internación, de hospitalización. El San Juan de Dios es de tercer nivel y ahí están las unidades de terapia intensiva. Es una competencia del nivel departamental. En cuanto a personal de salud, hemos contratado 150 personas para poder desarrollar la tarea de rastrillajes. Pero también el día de hoy hemos acordado que se va desde el nivel nacional a coadyuvar a los gobiernos municipales para contratar mayor cantidad de personal, sobre todo especialistas. ¿En qué quedó esta su propuesta de los recursos del IDH? Bueno, es una propuesta que seguramente se va a evaluar al haber sido mesas técnicas vinculadas a la salud. Nuestra propuesta tiene que ver con no aplicar el artículo de la ley de incentivos al sector hidrocarburífero que descuenta el 12% del IDH a todas las entidades que se benefician de este impuesto directo a los hidrocarburos. Eso significaría aproximadamente para los gobiernos municipales del país, para todos, cerca de 400 millones de bolivianos. En el caso particular del municipio de Tarija estamos hablando de cerca de 13 millones de bolivianos y creemos que esos recursos pueden complementar un poco las necesidades económicas que va a haber en el tema de salud, pero sobre todo ser dirigidos a la educación, ya que en menos de dos semanas vamos a estar reiniciando clases a través de los sistemas virtuales que existen y se necesitan recursos para darles condiciones a nuestros estudiantes para esta tarea. Ojalá que esta propuesta pueda ser viabilizada porque no creo que haya este año una inversión importante en el tema de hidrocarburos. Y la educación es un tema que debemos tratarlo con especial atención. Bien, veremos qué dicen las autoridades, la propuesta ya está lanzada. Aprovechando su visita en hora 23 en la sede de gobierno también, señor alcalde, vamos a establecer contacto con nuestra periodista en Tarija, Tatiana Miranda, porque hoy ha surgido un inconveniente, un problema sobre la basura, dificultades. En breve me va a contar usted de todos los pormenores, por favor. Mientras tanto estamos con Tatiana Miranda. Tatiana, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Con quién te encuentras en este momento, por favor? ¿Cómo estás, Bania? Muy buenas noches. Bueno, es así, existen diferentes problemas acá en los barrios de Tarija, pero para más detalles vamos a conversar justamente con el secretario general de FJUVE, justamente Víctor Acero, quien nos va a dar detalles y justamente ustedes conocen cuál es esta problemática. Coméntenos, Víctor. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿no? Gracias por la cobertura. Bueno, nosotros queremos decir que dentro de las necesidades más fuertes y constantes que tenemos como barrios son el tema de los servicios básicos, el tema del agua, el saneamiento básico, la luz, el gas, etcétera, ¿no? Pero lo más fuerte es el tema del agua y el alcantarillado. También el tema de plantas de tratamiento. Nosotros consideramos que esas son las necesidades más urgentes e importantes que se deben de resolver en Tarija, porque los barrios cada día están creciendo y entonces esta es una necesidad constante, ¿no? y qué interesante fuese generar proyectos de agua, alcantarillados, construcción de nuevas plantas de tratamiento para que también podamos generar empleos, porque tras la crisis sanitaria que hemos vivido en el departamento y en el país y tal vez a nivel mundial, nosotros hemos quedado bastante afectados en el tema económico y la reactivación económica, la generación de empleos son fundamentales para que los tarijeños podamos salir adelante. Estamos sintiendo creo que en demasía la crisis económica, entonces necesitamos proyectos que resuelvan problemas, necesidades básicas a través también de la generación de empleos para que la gente pueda reactivar su economía, ¿no? Líder, para finalizar, no puedo dejar de preguntarte lo que está sucediendo con el relleno sanitario, que también hablamos de servicios básicos y es un problema para la población o para los vecinos de este lugar. ¿Qué solución se puede dar? La tarija, como le digo, está creciendo bastante, nosotros consideramos que es hora ya de que el próximo municipio que entre trabajando tal vez de manera concurrente con el gobierno nacional puedan resolver este problema. Este problema no es de este año, este problema ya viene de hace unos 10, 15 años atrás. Han pasado dos alcaldes, han pasado tres gestiones y este problema no se ha resuelto. Entonces, como le digo, es fundamental que el municipio, la gobernación, que sean elegidos, puedan charlar con el gobierno nacional y finalmente resolver esta situación. Tal vez ver nuevas tecnologías de la administración de los residuos sólidos, eso es importantísimo, en otros países se hace, podríamos implementarlo aquí. Pero ya basta de estudios, tras estudios, tras estudios y finalmente no tenemos ningún resultado en los hechos, ¿no? Nosotros consideramos que es importante que nuestras autoridades puedan esta vez coordinar para resolver las problemáticas diferentes que tenemos aquí en Tarija por los vecinos, ¿no? ¿En estas zonas de cuántos barrios, tal vez, o de cuántas familias afectadas estaríamos hablando alrededor del relleno sanitario? En lo próximo, no más deben ser unos seis a ocho barrios, en lo próximo, ¿no? Porque el relleno es muy grande y abarca muchas zonas, pero prácticamente es a todo un distrito, a todo el distrito 10, que le afecta de una u otra manera el tema de los residuos sólidos, porque usted sabe que el viento, la lluvia, etcétera, hacen de que estos residuos sólidos que son depositados en el relleno sanitario se vayan, pues, ¿no?, se vuelen por el tema de los vientos, etcétera, o por la lluvia. Entonces, contamina nomás a todo lo que es el distrito 10, afecta bastante. Y también el tema de los olores y las aguas hernidas, ¿no?, que salen de ahí. Entonces, es un problema grande que nuestras autoridades tienen que resolverlas una vez ingresen a los espacios a los que están aspirando. Bien, bueno, este es el conflicto reciente que se tiene justamente a los del relleno sanitario, pero no solamente eso, sino también problemas en los barrios en cuanto al agua potable y alcantarillado. Esto es lo que nosotros podemos compartir contigo, Vanya. Bien, Tatiana, y justamente estas consultas, estos reclamos, las transmitimos al señor alcalde. ¿Qué le responde al representante de las juntas vecinales? Bueno, además de la crisis económica y la crisis sanitaria, hemos encontrado un municipio con crisis ambiental. No tenemos un relleno sanitario en pleno siglo XXI, tenemos un botadero, no tenemos tratamiento de aguas residuales. Recién hemos concluido una planta de tratamiento de aguas residuales en San Blas que va a tener un alcance importante, pero no es suficiente y recién empieza la tercera fase, que es la puesta en marcha y en funcionamiento. No tenemos en pleno siglo XXI, y con los recursos que han pasado por Tarija, todos los barrios con agua y alcantarillado. Pero hemos logrado hace poco, con la nueva directora de la FP Centarija, reactivar cerca de 80 millones de bolivianos para, fundamentalmente, proyectos de esta naturaleza. En cuanto al relleno sanitario, más allá de estudios que en realidad no se han hecho, lo que se han hecho han sido anuncios, 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 hoy sí tenemos en curso un estudio con la cooperación sueca que nos va a permitir conocer alternativas de dónde se puede hacer un relleno sanitario y de manera paralela trabajar el cierre técnico del botadero. Por eso también hemos coordinado con el Ministerio de Planificación, a través del viceministro Pacheco hace un par de días, ayer en realidad, tareas en este sentido. Son muchos los desafíos que se tienen para lo que viene hacia adelante en un escenario de crisis económica, crisis sanitaria, crisis ambiental, que requiere coordinación de los diferentes niveles del Estado. Y como decía Víctor Acero en su intervención, todos estos proyectos, estas intervenciones, además de cumplir un mandato específico que es tener una ciudad verdaderamente moderna, sostenible, también generar oportunidades de empleo, que hoy es el tema central de preocupación de la ciudadanía. Con el tema de la basura, ahora, señor alcalde, ¿alguna solución se tiene que dar, o que sea momentánea? Precisamente por eso mencionábamos que con la cooperación sueca vamos a tener temas o las alternativas para poder hacer un relleno sanitario. El problema está en que en su momento, por falta tal vez de planificación, se dejó que alrededor de un botadero que tiene ya prácticamente ha cumplido su vida útil, se vayan asentando personas que obviamente ponen en riesgo su salud y las condiciones en las que viven es muy compleja, pero este es un tema que va más allá de barrios, es un tema ya de ciudad, porque el no tener un manejo adecuado de la gestión integral de los residuos sólidos pone en riesgo la salud pública de toda la población. Seguramente ya su llegada a Tarija se van a convocar a los representantes para tratar de dialogar, para que se levante este bloqueo, porque no se puede acumular basura en medio de una pandemia. Señor alcalde, cierro con esto, y realmente que es una pregunta que muchos bolivianos nos hacemos. ¿Con los recursos que tenía Tarija se podían hacer grandes cosas? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? ¿Las autoridades? Con los recursos que ha manejado el país en las últimas dos décadas y con los recursos que ha manejado Tarija en las últimas dos décadas, se podían haber resuelto problemas básicos. Sin embargo, se ha priorizado inversión en función a lo superficial, a lo rápido, a lo electoralmente atractivo, y no se han resuelto problemas básicos como el manejo de la basura. Tenemos un río Guadalquivir que no ha sido recuperado en el caso de Tarija. Hemos avanzado mucho en varias obras, pero es una reflexión que tenemos que hacer en el país en su conjunto y en Tarija de manera particular. Hoy tenemos muchos menos recursos que antes. El presupuesto de este año, en el caso del gobierno municipal de Tarija, es 200 millones de bolivianos menos que el año pasado, con los desafíos de enfrentar una crisis sanitaria muy dura y de reactivar la economía y generar empleo. Entonces, es una oportunidad dentro de todo lo malo para que repensemos cómo se invierten los recursos, si se justifican las inversiones en temas superficiales o millonarios que no resuelven los problemas y las necesidades básicas de la gente. Sin duda. Gracias, señor alcalde, por haber venido a Hora 23 y hablar de esos temas tan importantes para su región. Muchísimas gracias. Un saludo a todo el país. Bueno, en Vacas Gordas se tiene que aprovechar, señores, ya en Tarija, las autoridades, futuros alcaldes, gobernador, porque a veces prometemos en etapa electoral y luego no se cumplen. Hay necesidades que tiene la gente. Atiéndalas, por favor. Tenemos más luego de la pausa en Hora 23. Hoy vamos a hacer un análisis con don Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, a propósito de este tema. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece este proyecto que ha remitido el Ejecutivo ya al Legislativo? Bienvenido. Buenas noches, don Samuel. Muy buenas noches, Fania, y muy buenas noches a todos los televidentes. Me preocupa, me preocupa este proyecto que va a llevar adelante seguramente el gobierno, porque vemos que es parte del estilo populista, ¿no? En los anteriores 14 años había mucho dinero por la exportación de gas y el gobierno gastaba bastante, no invertía, porque si hubiera invertido estaríamos mejor ahora, los gastaba. Y ahora que estamos viviendo una etapa de vacas flacas, no tiene dinero para utilizarlo, pero sí utiliza el dinero de otros, porque es el dinero de los jubilados. Alguien decía en las redes, gasta hoy y tendrás problemas mañana. Y eso es lo que se va a hacer. Los expertos en el tema de pensiones dicen que con esta medida se va a descapitalizar los fondos de la jubilación de los bolivianos. Además, es muy sospechoso que cuando estamos a semanas de una elección quieran distribuir dinero, ¿no? Entonces, es lamentable, nos ha costado 20 años generar esta cultura de ahorro de los bolivianos para las jubilaciones. Yo siempre escucho de que la gente se queja de que la jubilación no alcanza, no es, debería ser algo más. Con esta distribución de recursos, las jubilaciones van a ser menos, ¿no? Entonces, ese es el problema con este tipo de medidas. Tenemos ejemplos en otros países, en Chile, y según especialistas, incluso del vecino país, dicen que ha sido un mal precedente el otorgar el año pasado un porcentaje de los aportes a sus ciudadanos que ahora quieren nuevamente la devolución. Claro, ese es el problema. Se dijo, estos son recursos sagrados para la jubilación, pero una vez que se los usa antes de una elección, ¿por qué no pensar que más adelante va a haber algún sector que va a querer más dinero y puede ser que utilicen más recursos del fondo de los jubilados? A mí me ha impactado mucho un ejemplo, un ejemplo que dice que cuando en una casa, en un hogar hay algún problema, una necesidad de recursos, no es pues el camino adecuado decir que los abuelos saquen sus abuelos. Lo más apropiado es que el resto de la familia, los que están trabajando, puedan aportar para resolver el problema. Y aquí lo que llama la atención es que se usa la plata de los jubilados, pero sobre los tremendos gastos que hace el Estado, todavía no hay ninguna señal de austeridad, una señal de que se va a evitar gastos que no son imprescindibles, entonces esa estructura del Estado y de gastos que tenemos estaba bien para cuando el petróleo estaba a 100 dólares, pero ahora que el petróleo está a 50 dólares y que tenemos menos gas, tenemos que ajustar. Entonces lo lógico sería que el presidente encargue a su ministro de Economía y a un equipo de profesionales que vean dónde se pueden reducir los gastos y que ese sea un aporte importante para que esa reducción de gastos se destine a la salud, se destine a la generación de empleo, pero que no siga sin ningún aporte del Estado. Ahora, el hecho que no sea un 100% de la devolución de los aportes, que sea un 15% tal y como señala este proyecto de ley, ¿aminora en algo el efecto que pueda tener? Daniel, eso no está claro todavía. En algún momento las autoridades han dicho 1.200 millones de dólares, que sí era un poquito más del 5%, pero ahora están hablando de un monto que estaría entre 300 y 400 millones. Creo que se han dado cuenta del peligro de utilizar ese monto, porque ¿de dónde va a salir el dinero? Esos 300, 400 millones va a salir del monto que tienen liquidez las AFPs y el monto que las AFPs recibirían este año. Entonces, parecería ser que cuando han visto de dónde va a salir el dinero, han reducido y esos 400 millones de dólares van a significar van a significar un 2, 2, 3% del total de los recursos. Ahora, tampoco es un monto que va a llegar a una masa importante de la población. Se está hablando que va a llegar a 300 mil personas. Cuando, por ejemplo, el Bono Universal para la Pobreza que ha dado este gobierno ha llegado a 4 millones de personas. Entonces, estamos hablando que alrededor de 300 mil, 400 mil personas van a recibir varios miles de bolivianos, un promedio de 5 mil, 6 mil bolivianos. Entonces, para mí cada vez se ve como una medida más política, como una repartición de recursos poco antes de una elección. A propósito del tema económico, don Samuel, aprovechamos este contacto para hacerle la siguiente consulta. Hay algunos sectores, entre ellos alcaldes, que por ejemplo sugieren que esos recursos que se destinaban para la exploración y explotación hidrocarburífera pase para atender la demanda del sector salud. Por ejemplo, el tema educación, por otro lado. ¿Usted qué opina? ¿Se debería hacer esto? Bueno, todos necesitan recursos, no solamente los hogares, sino los gobiernos departamentales, los municipios. Por eso es que yo decía que el Estado y el gobierno deberían ver que ya no es imprescindible en este momento y reducir esos gastos y dedicar a lo que sí es necesario como es la salud, la educación en nuestro país. ¿Podría ayudar entonces de alguna manera? Sí, sí, tiene que revisarse el presupuesto y hay muchas cosas que no son imprescindibles en este momento. ¿Como cuáles? Al margen del tema de la exploración, por ejemplo, de los hidrocarburos, ¿qué otras cosas? ¿En qué malgastamos el dinero? ¿En qué está malgastando el dinero el Estado? Bueno, el mismo gobierno ha dicho que hay una serie de empresas que generan pérdidas y pérdidas y que las empresas que generan pérdidas tienen que cerrarse. Hemos llegado al extremo y le doy un ejemplo. En Santa Cruz se ha denunciado que ejecutivos del ingenio azucarero de San Buenaventura han ido a Santa Cruz y han comprado azúcar a granel. Lo han llevado a San Buenaventura para meterlo en saquillos con el logo de San Buenaventura para hacer creer que están produciendo azúcar. Pero imagínense el absurdo como no producen una buena cantidad de azúcar van, compran azúcar cruceña la llevan de Santa Cruz hasta San Buenaventura y posiblemente de San Buenaventura la van a llevar otra vez a Santa Cruz y a otros departamentos para decir que hay una producción en ese ingenio. Bien, don Samuel, aprovecho también para hacerle la siguiente consulta. Mañana es día del Estado Plurinacional. El presidente Luis Arce va a dar un mensaje seguramente y estamos aguardando todos el mismo pero también se habla de algunos cambios en el gabinete en su equipo de trabajo. ¿Usted cree que sea oportuno? Mire, esperemos que que el presidente sea iluminado y dé buenas noticias, tome decisiones para repartir medicamentos a los sectores que no pueden acceder para combatir la pandemia y que sean buenas noticias y que reduzca gastos superfluos para dar más recursos a la salud, educación y esperemos de que si va a cambiar imagínese mañana van a ser setenta y cinco días de gobierno y debe haber varios ministros que recién se han ubicado han conocido sus tareas las instituciones que dependen su presupuesto y si los cambian mañana van a tener que comenzar de nuevo entonces esperemos que el presidente tome buenas decisiones y dé buenas noticias mañana. Pero también hace mucho la presión social ¿no? de los sectores. Bueno, si uno gobierna respondiendo la presión social está jodido ¿no? Eso sería lo peor que cambien ministros que hagan decretos que tomen decisiones porque un sector presiona o el otro sector presiona si hace eso el gobierno tiene días muy complicados para hacer adelante. Don Samuel como siempre yo le agradezco mucho por su tiempo por hablar de varios temas siempre es interesante hacerlo gracias que le vaya muy bien buenas noches buenas noches bien nosotros vamos a continuar y ahora es momento de presentarle las tres que usted tiene que saber Luis Arce dará su mensaje en cadena nacional obligatoria no se confirma ni se descarta cambio de ministros no se realizarán concentraciones ni desfiles ni tampoco habrá sesión de honor en la asamblea legislativa el presidente de Argentina Alberto Fernández se aplicó este jueves la primera dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 del laboratorio Gamaleya el mandatario se convirtió en uno de los primeros jefes de estado en inocularse con la Sputnik V al menos 28 personas murieron y otras 73 de su tarde heridas este jueves en un doble atentado suicida que tuvo lugar en la céntrica plaza de Altayarán en Bagdad donde se registró varias explosiones informaron fuentes oficiales y de seguridad iraquíes existía digo existía porque ya no un municipio en el departamento del Beni que estaba libre del coronavirus durante nueve meses pero lamentablemente este rebrote ya ha llegado también a afectar a este municipio me refiero al municipio de Báures estamos ya en contacto con Rocío Hansel Rocío ¿cómo estás? muy buenas noches tenemos entendido que te has trasladado hasta este lugar gracias Bania buenas noches para todo el país nos encontramos en el municipio de Báures dentro de la provincia Citenes perteneciente al departamento del Beni estamos con el doctor Alberto Aguillón quien es director del hospital Hugo Báncer Suárez de esta población doctor ¿cómo ha impactado el COVID-19 luego de haber estado durante más de nueve meses indicta a esta población? buenas noches buenas noches buenas noches para todos los oyentes bueno lamentablemente lo que estuvimos luchando para que esta enfermedad no llegue a nuestro municipio a nuestra provincia lamentablemente el 2 de enero se dio el primer caso positivo confirmado ¿no? y bueno desde ahí se han venido aumentando los casos ¿no? aumentando los casos de manera de manera alarmante ¿cuántos casos tienen ahorita? hasta el momento tenemos 140 casos confirmados entre pruebas PCR y pruebas rápidas ya y hemos mandado alrededor de más de 100 pruebas PCR también con con la brigada que vino del del sede con un bioquímico ¿y ahorita cuántos pacientes tienen internados en este hospital? tenemos 5 pacientes internados ya con con COVID de los cuales tenemos un paciente crítico los otros cuatro están estables y bueno también hemos tenido cuatro cuatro decesos también ya por el momento y bueno también comunicarles que ha llegado una comisión del del sede ya a través ¿mañana van a hacer alguna actividad para poder mejorar o más que todo disminuir los casos de COVID acá? sí este para ello se pidió ayuda a través del municipio al sede para que venga esta brigada de médico a colaborarnos porque hemos estado haciendo rastrillaje pero solamente somos tres médicos y uno que queda de turno los que salimos a la calle y no no ha sido posible abarcar toda la población así que con estos médicos que han llegado son seis médicos vienen también este bioquímico vienen enfermera y se va a hacer una una campaña grande masiva de desinfección ya a través de fumigar casa por casa y también detectar y dar tratamiento a las personas que padecen esta enfermedad bueno esta es la información vania desde este municipio de Baure para todo el país retorno contigo hasta estudios centrales gracias rocio que triste de verdad uno de los pocos municipios donde no se reportaban casos ahora tiene más de ciento y según ha reportado la autoridad el contacto en directo en el caso de colegios particulares no puede ser la misma pensión la pensión tiene que contemplar la particularidad de la actividad educativa que no es presencial en ese sentido las pensiones no pueden ser del mismo monto tendrían que rebajar de manera racional que permitan también el funcionamiento de las unidades educativas el uso de las plataformas etcétera el pago al personal docente pero no puedes en ningún caso incrementarse la pensión suman las denuncias de padres de familia quienes aseguran que los colegios particulares le están poniendo precio a la educación de sus hijos y que si están limitando en muchos casos el derecho que tienen los menores estamos hoy para conversar sobre este tema con Nadia Cruz defensora del pueblo a quien quiero saludar muy buenas noches gracias por su tiempo defensora bienvenida buenas noches un placer estar con ustedes atenta a las consultas que vayan a realizar seguramente defensor usted ha escuchado padres de familia que se están quejando porque para inscribir a sus hijos les ponen una serie de condiciones incluso en letra menuda en los contratos esto en los colegios particulares sí evidentemente no solamente a través de las denuncias públicas que están realizando sino también ya a través de consultas y también denuncias que están realizando a través de nuestras líneas gratuitas las líneas de whatsapp y claro muy indignados como defensoría del pueblo porque la situación económica en el país se ha visto afectada las modalidades de educación van a implicar una inversión de recursos adicionales que van a tener que realizar las madres y padres de familia y hay que ser conscientes la educación el servicio de educación es un servicio público estamos hablando de derechos fundamentales no son negocios no son actividades con fines de lucro si bien no prestan privados estos están regulados por el estado bien defensor a ver hay un caso en particular que nos ha llamado la atención un requisito por ejemplo donde se está pidiendo la solvencia de los padres de familia es decir cuánto gana el papá cuánto gana la mamá por qué esta información defensora entendemos que no solamente ese tipo de requisitos sino otros condicionamientos la obligación de firmas de contratos que son abusivos para los padres de familia como condicionamientos para poder continuar en la unidad educativa o ingresar a la unidad educativa son desde nuestro punto de vista como defensoría del pueblo violatorios de derechos fundamentales y aquí es importante baña la participación de educación no solamente en las recomendaciones que puedan realizar a las unidades educativas sino también la necesidad de la emisión de un instrumento que prohíba el incremento de pensiones más allá de los acuerdos privados que puedan existir y segundo incluso como defensoría del pueblo tomando en cuenta la afectación que ha habido de los presupuestos en instancias públicas y en general la recesión o la afectación económica a varias poblaciones tendríamos que estar pensando en una rebaja incluso el año pasado el ministerio no ha generado una norma una disposición que permita aquello y en este año hay que enmendar aquello nosotros oficialmente le hemos pedido al ministerio de educación que no sea solamente el ministerio de economía sino que el ministerio de educación como órgano rector pues señale también los límites y en ese caso como la defensoría reiteramos no hacia arriba sino también hacia abajo para lograr una disminución en los ingresos o en las pensiones que se puedan aplicar entonces ¿qué deberían hacer los padres de familia si en caso por ejemplo si un papá debe mensualidades del año pasado no le quieren inscribir al niño ahora ¿qué debe hacer? ¿dónde puede quejarse? ¿quién regula? ¿quién controla? ¿quién va a la unidad educativa a decir usted lo que está haciendo está mal por eso lo vamos a sancionar ¿de quién es responsabilidad? En primera línea son las direcciones departamentales de educación también es importante igual en paralelo que el ministerio de educación ponga las reglas clases ahora si estas instancias estatales no terminan de cumplir con la protección de vida hacia la población madres y padres de familia la defensoría del pueblo ha habilitado la línea a 800 810 8400 las oficinas de la defensoría ya tienen la instrucción de atender este tipo de denuncias para ir contra los abusos inicialmente vamos a recibir las denuncias vamos a hacer los trámites para que las instancias de educación puedan actuar y en segundo también vamos a comenzar con las denuncias públicas porque yo reitero este es un derecho fundamental no es un negocio no es no es un no es una actividad que simplemente se la dedique para estamos hablando de derechos fundamentales ahora en base a lo que ya tenemos conocimiento de que en unas semanas más inician las clases días tengo que decir el primero de febrero se debería modificar el calendario escolar defensora cree que ya hay las posibilidades para que todos los estudiantes puedan acceder por ejemplo al internet a una computadora hay familias que no tienen este tipo de tecnologías si es un punto que también hemos observado si bien se ha señalado que se están generando estos convenios con telefonías con también una obligación para que los medios de comunicación televisión radios y también conocemos sobre la existencia ya de material para la educación a distancia que tendría que ser distribuido de forma gratuita al menos en todo lo que es el sector fiscal no sé si modificar el calendario escolar Bania pero si es importante nosotros lo estamos haciendo como defensoria del pueblo para ver los avances en las instalaciones de capacidades para poder atender la demanda de la población estudiantil ahora si bien el internet o la educación virtual no es la única modalidad de educación y entendemos que se va a adoptar la educación a distancia más fundamental solo el acceso al internet hay que pensar también si lo que son medios de comunicación y el material educativo a disposición libre y gratuito para la población estudiantil está dispuesto en esta línea estamos haciendo seguimiento con el Ministerio de Educación yo te podría dar una respuesta mucho más certera al respecto la próxima semana tomando en cuenta las respuestas oficiales que nos ven desde las instancias de educación bien reitremos por favor defensor el número gratuito la línea gratuita para que los padres de familia puedan acudir a la Defensoría del Pueblo porque en este momento ellos dicen nadie nos ayuda estamos desprotegidos por favor si evidentemente hay una simetría y los condicionamientos que ponen y las cláusulas abusivas generan esa suerte de incertidumbre pero hay que recalcar son violaciones a los derechos humanos como Defensoría del Pueblo vamos a intervenir tenemos habilitada la línea 810-8004 es una línea gratuita también tenemos habilitados en la página web www.defensoría.gov.gov la posibilidad de presentar denuncias por medio virtual y también el señalamiento de las líneas de WhatsApp que estamos habilitando en las 18 oficinas que tenemos a nivel nacional Defensora le agradezco por su tiempo darnos todos estos detalles seguramente va a ser muy útil para que los padres también estén informados que le vaya muy bien buenas noches recuerde que su hijo su hija tiene el derecho a la educación si en un establecimiento educativo no quieren inscribirlo o inscribirla usted tiene que denunciar porque eso es atentar contra ese derecho de los niños pausa ya volvemos estamos rumbo a las elecciones subnacionales para que usted tome una decisión es importante que conozca las propuestas de los candidatos por eso hoy estamos con el doctor Waldo Albarracín candidato a la alcaldía de La Paz a quien lo queremos saludar muy buenas noches doctor bienvenido muy buenas noches Dania un saludo respetuoso para ti para la audiencia del programa a tus órdenes bien empecemos por favor hablando de la pandemia así porque es fundamental hacerlo como ustedes están llevando adelante su campaña pero por otro lado que opinas sobre estas voces que surgen para postergar la fecha de las elecciones justamente voy a empezar con una por una metáfora para que se entienda mi preocupación imagínate tú que en una casa hay dos habitaciones en una de ellas están velando a un muerto por ahí de repente a consecuencia del coronavirus y en la otra habitación están bailando festejando algún aniversario etcétera te parece justo que los que estén bailando continúen haciéndolo ignorando el dolor del cuarto de al lado eso es lo que está sucediendo en el país porque el coronavirus no es un invento ya se ha comprobado en unas horas y unos días vamos a sobrepasar los 200 mil casos de contagiados y vamos a sobrepasar ya el número de 10 mil muertos es cuestión de unas horas hasta mañana pasado máximo los hospitales colapsados no existen centros de terapia intensiva y sin embargo el órgano electoral nos dice que de todas maneras tiene que realizarse las elecciones parece que el señor Romero y los vocales no tienen un mínimo de sensibilidad humana el pueblo está desesperado por sobrevivir se les ha muerto sus seres queridos tu vecino tu amigo tu madre tu hijo etcétera y ellos están ignorando ese dolor colectivo más aún en un país que tiene una infraestructura sanitaria franciscana pobre insuficiente y la segunda ola está demostrado que ser mucho más letal más fuerte que la primera si esa es la que estamos viviendo te parece justo te parece ético te parece moral que estemos bailando con el ritmo de las elecciones mientras la gente se nos está muriendo y peor aún como puedes hacer campañas se supone que en un proceso preelectoral los candidatos candidatas tienen que estar en contacto con la gente con el mundo potencial votante hoy día no lo van a no pueden hacer entonces de hecho es inviable este proceso y por eso me alarma la falta de sensibilidad humana y que con un criterio estrictamente político el tribunal supremo electoral insista en desarrollar las elecciones en el mes de marzo cuando es probable que en esa fecha incluso la cantidad de muertos y contagiados crezca exponencialmente es importante yo insisto en mi posición de que el conjunto de las entidades estadales deberían manifestarse para que estas elecciones se posterguen incluso a mí me ha perjudicado para el anterior domingo yo tenía programada una gigantesca caravana pero yo mismo he pedido que se la postergue justamente porque no me parece leal con el propio pueblo empezar a bailar con el sistema electoral cuando se nos está muriendo en masa mucha gente ahora don Waldo entonces ¿qué propone usted? ¿se deberían reunir los delegados de los partidos los candidatos con el presidente y los vocales del tribunal supremo electoral para plantearle esta propuesta y para buscar alternativas como ya en una oportunidad se hizo? yo creo que eso es lo que tendría que acontecer pero es más más allá de esa idea de que los partidos se reunan y soliciten una audiencia con el tribunal supremo electoral este organismo de oficio ya debe haber decidida la postergación el artículo 208 de la constitución política del estado le faculta al tribunal supremo electoral definir de manera autónoma todo lo que significa procesos electorales en cuanto a fechas procedimientos y establecer ganadores perdedores etcétera entonces no necesita el avance siquiera de otros poderes del estado pero lo grave de esto es que acá existe un silencio muy sintomático porque es muy grave que siguen haciendo cálculos electorales especialmente algunas entidades políticas y las propias gubernamentales siguen calculando si les conviene o no a sus candidatos para postergar o no eso es muy inhumano y como te dije no podemos nosotros ignorar ese dolor colectivo cuando hay gente que está en terapia intensiva a punto de morir y se enter hospitales colapsados entonces ¿qué es lo primero? la misma constitución política del estado señala que el derecho a la vida y el derecho a la salud son derechos fundamentales está entre el artículo 15 y 20 los demás derechos incluidos los políticos electorales están por debajo de estos derechos fundamentales por consiguiente por un mínimo de condición democrática el órgano electoral ya debe haber postergado este proceso más allá de que se lo pidan o no los partidos es decir una actitud humana de oficio debería nacer de las propias autoridades electorales bueno mientras no haya un pronunciamiento oficial el cronograma electoral avanza don Waldo y a ver la gente quiere saber de las propuestas ¿cuáles son sus propuestas para la ciudad de La Paz? a ver hablemos de esto por favor precisamente muy brevemente porque por el tema de salud lo que no podemos ignorar es esa circunstancia que estamos atravesando planteamos nosotros de manera muy puntual primero el tema del seguro municipal de salud aproximadamente el 32% de la población paseña no tiene la cobertura del seguro social nosotros planteamos el seguro municipal de salud obviamente que no debe sobreponerse al seguro existente para los que ya tienen o gozan de ese sistema pero sectores como transportistas gremiales cuentapropistas etcétera están en este momento completamente desprotegidos y esa es la idea que nosotros queremos que se subsane porque es una población muy numerosa por otro lado los centros municipales de monitoreo epidemiológico son ostensiblemente necesarios es decir centros de división a partir de un sistema de referencias y de derivación de casos implementación de laboratorios nosotros estamos planteando la creación de farmacias municipales populares porque lamentablemente las farmacias aprovechan esta coyuntura para asegurar su patrimonio hasta su cuarta generación y te venden productos farmacéuticos inaccesibles o inalcanzables para la mayoría de la gente pobre asimismo la institucionalización del observatorio de salud público municipal que nos parece fundamental implementar un sistema digital de cuantificación hospitalaria de los diagnósticos y procedimientos basada fundamentalmente en la inteligencia artificial es decir hay que ir modernizando el municipio especialmente en el centro de salud pero no solo salud está también el tema educación y a nosotros nos parece fundamental que tomando en cuenta que es atribución atribución del municipio la infraestructura escolar es trascendental es el mejoramiento en general de esa infraestructura pero además es esencial que facilitemos a los educandos el acceso a la educación a través de servicios colaterales el tema por ejemplo del Puma Catari que deberá extenderse hacia los distritos rurales y zonas alejadas de la ciudad la implementación del instituto de psicomotricidad municipal es ostensiblemente necesario especialmente para los niños y los niños de la situación de calle las guarderías macro distritales es decir en este momento no existen en La Paz existen nueve macro distritos siete urbanos y dos rurales pero ninguno de ellos tiene ese servicio justamente para proteger a la ciudadanía al vecino paseño nos parece fundamental también los programas educativos integrales de uso adecuado de los TIC es decir de los celulares para ya ingresar de manera plena y positiva hacia el siglo XXI así como la articulación de los programas escolares en coordinación con las juntas escolares que ha sido una experiencia positiva y hay que potenciarla pero tenemos también otros rubros fundamentales que hay que abordarlos sé que el tiempo es muy breve pero por eso estoy hablando de manera muy puntual medio ambiente por ejemplo es esencial el plan de deforestación del municipio nosotros planteamos un modelo un modelo de desarrollo justamente autosustentable y no se deforesta y sin tomar en cuenta que los la arborización genera mayor oxígeno estabiliza los suelos y preserva el medio ambiente las plantas de tratamiento de recursos hídricos tenemos cinco cuentas hidrográficas cinco días principales emblemáticos en La Paz en Chocobiá Tienes también Irpavi Achumani es decir son cinco cuentas pero es fundamental en ese sentido que se establezcan se institucionalicen se construyan las plantas de tratamiento de recursos hídricos nosotros no tratamos nuestras aguas las desperdiciamos llegan hasta el Amazonas y claro en otros países si se aprovechan de nuestras aguas cuando es acá en La Paz donde debería como desde entero estas plantas de tratamiento de aguas justamente para mejorar la calidad de vida de nuestra población la articulación y diversificación productiva con implementación de huertos urbanos rurales articulados a la oferta de mercados campesinos macroestritales eso nos parece esencial a estas alturas precisamente en función de mejorar la forma la calidad de vida y la alimentación y obviamente el proceso de desarrollo de nuestra ciudadanía así mismo permítame por favor don Waldo nos hemos quedado cortos de tiempo realmente al conocer sus propuestas las hemos escuchado atentamente sabemos que su plan es bastante amplio y nosotros vamos a en un próximo contacto también hablar acerca de estas propuestas que usted tiene para el municipio Paseño ¿le parece? con mucho gusto yo sé que el tiempo de televisión es corto simplemente finalizo primero agradeciendo la gentileza y más que todo decirle al ciudadano ciudadana Paseña nuestro objetivo tiene la consigna fundamentalmente de darle participación al ciudadano a través de estos consejos ciudadanos es decir que la autoridad municipal no asuma decisiones unilaterales sino en el marco de la democracia participativa permita que las representaciones genuinas de la ciudadanía Paseña participen deliberen y asuman decisiones conjuntas con la autoridad municipal muy bien le agradecemos mucho por su tiempo por darnos a conocer parte de sus propuestas lo vamos a invitar en una próxima oportunidad buenas noches que le vaya bien muy buenas noches gracias por la invitación continuamos con más en hora 23 pero luego de la pausa tenemos mucho para usted estamos ahora hasta la celebración del día del estado plurinacional estamos pendientes también porque mañana es feriado del mensaje que va a emitir el presidente Luis Arce hay una agenda con diferentes actos que se van a desarrollar será que hay cambios en el gabinete ministerial seguramente lo vamos a saber mañana mientras tanto descanse buenas noches Bolivia que le vaya muy bien permiso serás bienvenido esperar tanto tiempo eres bienvenido